¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 con Benis antes de Dios. Es una de las canciones musicales del himno de 22.10 del mismo título, escrito lo más probablemente en parte a la mitad del siglo XII y cuya autoría no está todavía bien de la canción. La partitura, una secuencia que he criado a una sola voz, procede de un código de aviones que incorpora una segunda obra. Invoca al Espíritu para que se consigue en sangre. ¡Gracias! 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 Es la tercera de una serie de seis anticonas conquistadas en el primer cuarto de la siglo XVIII por un proyecto, posiblemente por encargado a los artistas y gobernantes. Con esta obra, el productor se apartó del modelo clásico de los misas de Caín contra los novedores. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Sanctus, Sanctus, Sanctus. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!